y bueno ya venimos de este súper vídeo punto final acá el chico como que anda medio sufrido como canada dolorido qué es lo que te pasa o es simplemente un gusto de los temas de despecho como que llegan más al alma y te dan ganas de tapar el cerveza o algo me gustan mucho los temas de esa línea de desamor de despecho pero siempre con un tono como rancherito así entonces es ese es un tipo de corte que manejamos que nos funcionó mucho es el segundo corte del disco otro golpe que es en donde viene el corrido de la china ese disco salió en el 2013 en ese segundo corte nos dio muchos resultados en estados unidos y en méxico también y pues se lo vamos a encargar también que lo busquen en redes sociales algo que te haya pasado chistoso en el escenario porque bueno pues has visto importantes escenarios y yo creo que si te ha pasado algo así que digas esto me marcó eso me puso me puso la pincinita eso me dio mucha risa algo que te ha marcado no siempre se quedan marcados los escenarios cuando hay mucha gente y escucha toda la multitud cantando una canción tuya pues es donde te das cuenta que vale la pena todos los sacrificios pero también hay anécdotas recuerdo una vez que tuvimos un evento en la orilla de la playa y recuerdo que se subió tanta gente al escenario que se quebró y entramos hasta en pánico ahí que que va a pasar nos bajamos nos quedamos en muchas cosas también se tira en el tren no se tiran de todo pasa en el escenario y hay muchas cosas que se quedan grabadas pero es bonito no siempre recordar después una comida o algo cuentas tus anécdotas y es lo bonito de esta carrera la gente de estados unidos vemos que andas mucho por aquel lado como te recibe los otros paisanos por allá bien acabamos ahorita estamos terminando ya la gira que emprendimos desde el inicio del 2014 desde enero de los primeros días de enero empezamos la gira en california y gracias a dios tuvimos la oportunidad de andar por washington por chicago por texas por nevada por arizona casi prácticamente estados unidos lo recorrimos todo este año con muy buenos resultados como te menciona el tema punto final con muy buena respuesta el tema de la china está en segundo lugar del monitor latino a nivel nacional por varias semanas entonces los eventos con muy buena respuesta y no contentos como nos trató la gente que esperas o más bien que esperamos de javier rosas que viene para el público ahorita estamos enfocados en el lanzamiento del de mi disco nuevo que se llama llegué para quedarme que sale ahora últimos de octubre principios de noviembre bajo el sello de universal mi compañía en el cual se desprende el primer corte el primer sencillo que se llama y vete olvidando que tenemos el vídeo por ahí para espero que les guste es el primer corte una composición de un amigo de los mochis en algo que se llama merce bojor que es un tema bastante bueno muy fresco que seguro les va a gustar es un chico súper talentosísimo y bueno esperamos que te vaya de maravilla de esta gira de promoción aquí por la bella de perla tapa tapatea las redes sociales en los encargos de redes sociales pueden seguir en facebook es javier rosas no más pendientes ahí de todo facebook falsos que hace la gente y estén pendientes no más abusados en facebook javier rosas a secas y en twitter e instagram javier rosas ap esas tres es ap de artillería pesada la agrupación que me acompaña javier rosas ap todo pegado en esas tres redes que les menciono son las que manejo yo directamente y también están a disposición mis páginas javier rosas oficial en facebook y subimos fotos canciones nuevas imágenes vídeos de los eventos todos se pueden enterar todo lo que andamos haciendo algo que quieres agregar para el público para aquí a la gente de cenar musicales también para que siga tu trayectoria sigan tus vídeos la gente de acá desde el sur de los alrededores de gualajara de todos los lados donde nos estoy viendo en esta entrevista les encargo la gente que no me conoce sea un su amigo javier rosas me buscan en redes sociales espero les guste mi música y les encargo lo nuevecito y vete olvidando que es mi primer sencillo de mi disco y en escenario musicales están al pendiente chicas subale, subale, subale buscan donde están al pendiente chicas sub そうista también el canal de la재 ya no es tu criterio y dígmento bajoncé nos dejamos hace tiempo y otra vez no sentirse faciales y Vuelves a llamarme con sus pretextos absurdos ¿Qué te pasa? Que ya se te olvidó que fuiste tú Y en medio la espalda Voy a pedir que te controles corazón Si no estás bien eso ya no es asunto mío Da lo mismo Si no tengo la razón Nuestro adiós es definitivo Nuestro amor no tiene comas Más bien es punto y final Si crees que te puedes marchar y regresar Cuando tú quieras estás mal Hazme el favor y ve y consulta con tu almohada Quizá te haga un poco reflexionar Y no me vuelvas a llamar Que nuestra historia es punto final Y esto es punto final Javier Rosas compadre Voy a pedir que te controles corazón Si no estás bien eso ya no es asunto mío Da lo mismo Si no tengo la razón Nuestro adiós es definitivo Nuestro amor no tiene comas Más bien es punto y final Si crees que te puedes marchar y regresar Cuando tú quieras estás mal Hazme el favor y ve y consulta con tu almohada Quizá te haga un poco reflexionar Y no me vuelvas a llamar Que nuestra historia es punto final Música 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 Gracias por ver el video.